...el mundo del año pasado, y no estoy hablando siquiera de septiembre, estoy hablando de, por ejemplo, la reunión del G20. En realidad eran otros los actores, eran otros los enemigos, entre comillas, enemigos que ahora de repente se han tornado más amigables. Estuvimos en la reunión del G20 y tuvimos una dura discusión entre todos los presidentes allí presentes respecto de la postura en ese momento, tanto de Estados Unidos como de Francia, de invadir Siria y además ayudar y apoyar a todos los que estaban luchando contra el régimen de al-Assad. Y resulta ser que ahora nos venimos a enterar que parte de los que se estaban entrenando como opositores de los famosos Freedom Fighters, guerreros de la libertad, hoy forman parte del ISIS. El presidente de Irak, los que estuvimos ahí lo escuchamos claramente, dice que el ISIS se compone no solamente de gente que viene del exterior, sino también de los que son los resabios del BAS. El BAS era el partido del presidente Saddam Hussein. Entonces vemos que es un mundo muy complejo y que aparecen siempre actores nuevos y cada vez con mayor grado de virulencia y mayor grado de violencia. No se puede combatir el terrorismo de esta manera. Yo en ese sentido comparto mucho lo que dijo el canciller ruso y que después fue reafirmado por el canciller chino. No hay terroristas buenos ni hay terroristas malos, hay terroristas. Y en cuanto al tema de los fondos buitres, bueno, más que claro, más que claro porque la verdad que somos un leading case absoluto. Desde que hicimos el default más grande de la historia, la bancarrota más grande y a partir de ahí la formidable reconstrucción que tuvo el país. Y ahora se obstruye el cobro de los tenedores de bonos a partir de una sentencia que nadie entiende y de un fallo que es incumplible. Porque tenemos un juez que tiene en el limbo 539 millones de dólares, no los embarga, si está seguro de su sentencia, ¿por qué no los distribuye? No los devuelve, los tiene ahí, en el aire. Así que realmente creo que todo es muy absurdo, vivimos en un mundo muy pataz para arriba y no es que sea pesimista, pero trato de ser lo más realista posible y no veo ninguna idea y no veo ninguna orientación por parte de quienes debieran tenerlo, de los grandes liderazgos a nivel global, que nos saquen de esto, al contrario, escucho discursos flamígeros, casi tambores de guerra, como digo yo, y me parece que el crédito de la sangre no es una buena contabilidad para el mundo. Creo que el mundo está atravesando un grado de conflictividad económica y financiera muy grande, los coletazos del 2008 todavía siguen y van a seguir, Europa está mal, las economías están mal, sí me gustó mucho y hice mucho hincapié en lo de la resolución que logramos luego de tanto tiempo de discusión, porque viene a años discutirse esto, en el seno de la Asamblea porque es un ejercicio multilateral que espero que tenga sus frutos entre este año y el año que viene con una convención internacional. Todo aquel que realmente quiera la estabilidad económica y financiera del mundo, independientemente de que sea un gran país o una gran potencia o no, debería realmente generar esto, lo quería el Fondo Monetario Internacional, nadie puede pensar que Christine Legardet o Ann Kruger se han vuelto comunistas o socialistas o partidarias de la Argentina y están bregando desde hace tiempo por un orden de reestructuración de deudas soberanas que le dé estabilidad al sistema financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!